Hola, bienvenidos al Happy Hour, hola Panamá, hola Colombia, Estados Unidos, el mundo entero, les damos la bienvenida a este día espectacular soleado en Las Vegas, Sergio Barbosa no está con nosotros, tú, una emergencia familiar, ojalá todo se solucione rápido y pronto, y voy a darle el paso a mi compañera Joana Yepes, que está en llamas, rojo fuego, ¿qué pasó Joana? ¿Hace calor en Bogotá o lo estás poniendo tú? Lo estoy poniendo yo porque aquí hace un frío impresionante, aquí lista para ponerle sabor picante, candela, a este día tan particular en Colombia y en el mundo, porque aquí nos volvieron a encerrar y estamos ya confinados 100%, no podemos salir, hay que tener todas las precauciones para poder cuidarnos de este COVID-19 que aún no termina. Y estoy un poco triste y un poco preocupada porque aquí en Colombia, puntualmente en Bogotá, nuestra alcaldesa se fue de vacaciones, mientras aquí estamos ardiendo en llama con el tema del aislamiento. ¿Qué tal Miguel? ¿Tú cómo estás? Bueno, muy bien compañera, yo la verdad no tengo frío y ustedes saben que acá en Panamá lo que sobra es calor y estamos ya entrando al verano, creo que se siente, han cesado un poco las lluvias, pero también estamos confinados todos en casa, ya yo les eché el cuento de los días de hombres, días de mujeres, sales con el número de cédula, pero bueno, ya yo me quedo acá en casa y él salí al supermercado a hacer algunas compras, es toda una odisea, así que lo mejor es quedarse en casa y por supuesto disfrutar de programas como este, el Happy Hour que te entretienen y lo mejor es que te traen los últimos chismecitos del entretenimiento. Miguel, Miguel, yo tengo una pregunta, porque ya pasó Navidad, pasó Año Nuevo, pasaron los Reyes, pero tu arbolito sigue ahí, vos sos de estas que lo dejan todo el año, ¿qué onda? ¿Cuándo pensás desarmarlo? No, yo siempre el arbolito lo quito el fin de semana siguiente, es decir, este sábado o domingo puede ser que quite el arbolito, aparte los Reyes no pudieron salir porque ayer era Día de Hombres en Panamá, perdón, era Día de Mujeres, entonces como Melchor, Baltazar y el compañero son hombres, no pudieron salir, así que el Día de Reyes para mí es hoy. Ok. Ah, ok, estás perdonado por el momento. Vamos entonces a comenzar con las noticias y me toca a mí presentar la noticia que nos iba a dar Sergio Barbosa. Precisamente por todo esto que estamos hablando, lamentablemente los Grammys se han pasado del 31 de enero al 23 de marzo, ¿por qué? Obviamente porque el coronavirus está haciendo estragos, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, donde se iban a llevar a cabo este 31 de enero próximo, lamentablemente esto no va a pasar y se han manifestado los organizadores diciendo que tienen que estar de acorde a los tiempos que corren, los casos de coronavirus en Los Ángeles suben, suben como espuma, están en un promedio de 30 mil casos al día, lo que es muchísimo. A tal punto que hoy en las noticias salió que las ambulancias tienen una nueva orden y es que en el caso de que lleguen a atender un paciente y vean que no va a poder sobrevivir de COVID, lo tienen que dejar en su casa y no lo pueden llevar al hospital. Una tarea titánica a la que les están dando a estos conductores y empleados de las ambulancias, doctores, médicos, enfermeros, porque en sus manos está decidir si esa persona va a poder vivir y poder trasladar a un hospital. Caso contrario, lo tienen que dejar donde lo encontraron. Entonces, dadas las circunstancias, es lógico y es entendible que los premios Grammy se suspendan. Lo que ahora yo me pregunto es si para marzo 23 realmente se va a poder retomar la entrega y la transmisión de estos premios, porque realmente yo lo veo complicado. Si bien hay esperanza, ya hay una, dos, tres vacunas, yo no creo que para entonces todo el mundo esté vacunado. No creo que los Grammys se puedan entregar al menos como lo tenían pensado virtualmente en algunas ciudades y con algunas presentaciones en el lugar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo quiero saber qué piensan ustedes de esta noticia. Se van a seguir retrasando más premios. Por ejemplo, los Oscars también se retrasaron un poco, pero yo creo que muchos premios se van a seguir retrasando o se harán de manera virtual. ¿Cómo los toma a ustedes esta noticia? Porque la gran nominada de los Grammys es una de las favoritas de Miguel, Beyoncé, y está peleando ahí con Taylor Swift y Dua Lipa, varias categorías, y son las artistas más nominadas. Entonces, quiero saber si estabas esperando ver a tu BB o Queen B en los Grammys. Sí, claro que sí. La extrañamos muchísimo. Ella se ha mostrado bastante ausente en esta cuarentena. No se le ha visto mucho en las redes, en shows. Ella no es una artista tampoco de compartir tanto su diario vivir. Ya lo hemos hablado por acá. Pero a mí me parece excelente esta decisión porque ya lo hemos compartido también aquí en el Happy Hour de que hacer un evento de esta magnitud, por más medidas de seguridad, por más protocolos que se sigan, sabemos el grado de exposición que tienen todas las personas que acuden a este evento, ya sean artistas, personal del staff y demás colaboradores que hacen posible estos grandes eventos, aunque sean por transmisiones online. Entonces, a mí me parece muy bien la decisión, muy sabia y oportuna también, porque el mundo está viviendo tiempos muy difíciles. Y si bien es cierto, nos dan un poco de alegría para los que estamos en casa y podemos encender nuestro televisor. Pero hay que ponerse también en el lugar de las personas y no es momento de celebrar algo como eso. Es más, debemos enfocarnos en hacer otro tipo de actividades que puedan ayudar a la situación y no solamente a las personas enfermas, sino a los que están en casa, que entren en conciencia para que no nos anden confinando y los casos puedan algún día bajar. Pero por otro lado, me preocupa, compañeras, porque yo tenía la esperanza de que el 2021 venía un poco más tranquilo, venían las cosas diferentes, pero ya vemos que viene con furia el año también. Me corrijo, me corrijo. No sé qué pasará el 23 de marzo. Les doy la tarea de averiguarlo. La entrega va a ser el domingo 14. Por favor, discúsenme esta noticia. Le iba a presentar a Sergi. No sé por qué se me trastabilló la fecha. Ahí estamos viendo el post que hizo en Instagram, la academia. Es el 14 de marzo por ahora. Joana. Por ahora. Ya te iba a decir, Analia, que habías tenido un pequeño error, pero bien, tú misma te diste cuenta. Y la verdad, esta noticia no nos sorprende porque el tema del COVID-19 está más fuerte hoy en día. Esta segunda ola ha sido mucho más fuerte de la primera. Está cobrando muchas más vidas. Y es momento de entrar en esa etapa de encerramiento, pero que sea a conciencia, que no sea obligatorio. Por esa razón, estos premios deben manejarse de la mejor manera, virtualmente, como se han manejado algunos otros premios. Este en particular me llama mucho la atención que hayan decidido hacerlo con público porque no estamos para aglomeraciones, ni mucho menos para exponer a los artistas. Recordemos que Armando Manzanero tuvo también algunos de estos premios y varias personas lo criticaron. Y dijimos aquí en el programa que era una persona de alto riesgo y de pronto por tranquilizarse y relajarse y estar asistiendo a eventos que su trabajo lo requiere, ahí están las consecuencias. Hoy en día no nos acompaña Armando Manzanero, murió y fue por causa del COVID-19. No estoy diciendo que fue uno de los premios, pero pienso que cuando uno entra en esa mentalidad de relajarse, de que no ha pasado nada, de que si hay un evento voy, que si hay una reunión familiar voy, que, o sea, ahí está el problema. Entonces la idea es que podamos entender que el tema del COVID va para largo y el 2021 llegó con más fuerza. Y bueno, ahí me encantó el punto que dijiste, Joana, y por lo que escuché, tanto en Colombia como en Panamá, el confinamiento, la cuarentena, el quedarse en casa es obligatorio. Aquí en los Estados Unidos es a conciencia, al menos por ahora no tenemos órdenes, o sea, que si hay que quedarse en la casa, no hay una ley marcial, nada que nos impida salir. Pero me parece que la conciencia de cada uno y viendo los casos como suben y que no discrimina, realeza, famoso, rico, pobre, nada, el coronavirus, yo creo que todos deberíamos hacer un análisis y a conciencia quedarnos en la casa. ¿Cómo estamos nosotros que hacemos el Happy Hour para todo el mundo que lo mire desde la casa? Y vamos a pasar a mejores noticias, pero no polémicas. No sé si polémica es la palabra. Miguel, ¿qué palabra le pondrías o adjetivo calificativo a tu noticia? Nada, yo digo que mi noticia es amor, lo que realmente es el amor para mí y es que cuando tú te unes a una persona, más allá de los sentimientos, más allá de la apariencia física, tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar en grande. Y definitivamente los que pensaron bien en grande fueron la diva del Bronx y diva de Analia J.Lo y su actual pareja Alex Rodríguez, quienes contrajeron pues una relación y empezaron a mostrarse juntos desde el año 2017. Ya los rumores se daban un poco a conocer, pero fue en la Mid Gala donde ellos ya oficializaron este romance, el cual han vivido intensamente. Aquí podemos ver una foto cuando Jennifer López conoció por primera vez a Alex Rodríguez en eso de los años 2005 y ella ya ha confesado que ese día, a pesar de que ambos estaban casados con sus anteriores parejas, ella sintió maripositas en el estómago porque ella ya sabía que algo en un futuro venía floreciendo. Y ahora ellos son una de las parejas más consolidadas del medio artístico y no solamente por el romance y amor que derrochan en todas sus apariciones, sino porque ellos al estar juntos hacen la suma de 750 millones de dólares como pareja y son una de las parejas más sólidas económicamente en el mercado artístico hoy en día. Por su parte, siempre se decía que Alex Rodríguez ganaba mucho más dinero que J-Lo, pero hoy en día se pudo dar a conocer una estadística por el portal TMZ que J-Lo es la que más gana en la relación. Se reportó que la diva del Bronx está generando anualmente unos 40 millones de dólares y que su fortuna total está valorada por 400 millones de dólares. Esto obviamente a raíz de su carrera artística y ella ha sumado otros tipos de actividades económicas como su línea de perfume, su línea de ropa. Últimamente en Año Nuevo también tuvo una presentación y lanzó su nueva línea de productos de belleza y cuidado para la piel y belleza en general para las chicas. Y en cambio, Alex Rodríguez se basa en lo que es su anterior carrera en las mayores ligas del béisbol y también se suma el tema de la inmobiliaria, las demás inversiones que él realiza. Y él suma una millonaria suma que no lo puedo ni decir de 350 millones. Entonces van perdiendo uno con el otro por unos 50 millones, compañeras. La cosa está bastante reñida de esta pareja, pero lo que sí es cierto es que juntos forman una pareja explosiva y es tan explosiva que ya decidieron empezar a invertir en ciertos negocios juntos. Y es que ya se dio a conocer que ellos planean comprar el equipo principal de Nueva York, que son los Meats de Nueva York. Ya este intento fue fallido una vez, pero ellos retomaron esta iniciativa y están en conversaciones con ciertos agentes bancarios y otros inversionistas que lo están ayudando para que ellos sean los nuevos dueños de este gran y famoso equipo de béisbol. Para Alex Rodríguez esto es pan comido, esto es su vida, pero para J-Lo sería la primera vez que ella invierte en algo deportivo. Ahora, compañeras, la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es la siguiente. Bien que ellos ganen esa plata y todo, pero sin dar números en sus relaciones, porque sé que ustedes tienen relaciones. ¿Quién gana más? ¿Analia o el esposo? ¿Johanna y el novio? ¿Quién es el del poder en la casa? Se reparte. Yo creo que cuando uno lleva relaciones de mucho tiempo y sólidas o estables, se reparte. Y realmente no importa quién gana más ni menos, porque yo creo, al menos, Johanna, corregime, no estamos con millón, no estamos con un millonario ni nada por el estilo, donde hay contratos prenuciales y un montón de cosas, como en el caso de Jennifer López y A. Rod. Yo creo que si ellos contrajeran matrimonio, bueno, como lo tienen planeado, quizás pase en este 2021. Ella ya tiene la roca puesta y estamos esperando que solamente pongan la fecha. No sé si esta pandemia lo hará posible o no, pero en el caso que eso ocurriera, yo estoy segurísima que va a haber un acuerdo prenucial donde lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y lo que hagamos juntos será de los dos. No me quedan dudas que Jennifer aprendió, lleva varios matrimonios y más de una vez se ha divorciado, entonces nunca ha tenido escándalos al respecto. Me imagino que es porque hace las cosas como hacen las grandes estrellas de Hollywood o la gente que tiene mucho dinero, donde tienen que cuidar su patrimonio, obviamente. Ellos fallaron con los New York Mets, aclaro Miguel, se pronuncia y se dice así, viene de Metropolitan, por eso Mets. Ya cuando estuvo con Marc Anthony, ellos trataron y compraron un poquito de la franquicia, no me acuerdo si fueron los Dolphins o los Marlins, un porcentaje de los Miami Dolphins, si mal no recuerdo, sí, los Dolphins. Así que no sería la primera vez que Yellow se mete en este tipo de inversiones. Ella lo que hace siempre es tratar de acompañar a su macho y bueno, a Apple le gustan las grandes ligas y por eso va a tratar de acompañarlo en este emprendimiento, si lo logran por esta segunda vez en comprar una parrotecita de los New York Mets. Vamos a ver qué pasa. Yo no la veo ahí a ella más que en el palco mirando el partido, entaconada y viva como siempre, pero en fin, si eso la hace feliz. Analia, mientras aprendemos inglés con Analia aquí en el Happy Hour también te cuento que yo sí creo que ella va a estar muy involucrada porque una de las cosas que ellos quieren agregar en esta compra es arreglar el estadio de los New York Mets, ¿verdad? Así se dice y la van a incluir, la van a incluir también para que se hagan diferentes actividades, no solamente partidos, sino conciertos y demás eventos multitudinarios. Así que yo creo que si JLo va a meter la mano ahí en algo y van a invertir ambos su capital. Ahora vamos a ver qué dice Johanna y si nos quiere confirmar si tiene un millonario también como Alex Rodríguez, porque yo lo he leído en las redes sociales que la gente comenta que el novio de Johanna es millonario. Ay, Dios bendito, no tan millonario, pues tiene sus cosas, la verdad no puedo negarlo, Juan Carlos es arquitecto y pues no nos hace falta nada, estamos bien dentro de lo que cabe, pero siempre yo a manera personal trabajo para mis cosas y para aportar en la casa en lo que pueda, ¿me entiendes? Pero en Colombia y en gran parte del mundo se ve que el hombre es el que pone un poco más de dinero. Pienso que el hombre siempre lleva esa responsabilidad y esa carga de la casa y ahí también le pido analidad que me corrija cuando ya hay hijos también de por medio, hay un matrimonio. Pienso que el hombre siempre es el que más aporta, pero las mujeres hoy en día somos tan independientes que siempre estamos dando de más. Por eso no nos gusta sentirnos menos preciadas o tener que estar ahí a un ladito, el hombre lo de todo. Yo aporto lo que pueda, pero Juan Carlos aporta la gana. Yo trabajo desde los 12, 13 años que empecé a trabajar y nunca he parado y es algo que a mí me gusta y me gusta hacerlo y siempre voy a tratar en la medida que pueda de seguir trabajando porque me gusta, me divierte y me hace sentir como que aporto mi granito de arena más allá del dinero. Y como todo en la vida, una vez se gana más, a veces gana menos, pero si hay una relación estable y sólida, no importa realmente quién gana más, quién gana menos, porque al final de cuentas todo va al mismo lugar, a la misma casa, a la misma familia, al mismo techo y quedará para los hijos. Entonces creo que eso es lo que importa, que haya un balance, no económico, sino más que nada emocional y que cada uno esté seguro en la relación y de la pareja que tiene al lado, no que el día que tenga uno un mejor trabajo que otro esté pensando, ay no, pero yo estoy aportando un poco más y si esto se termina en un divorcio, ¿qué voy a hacer? O sea, no, si uno empieza a tener esos pensamientos, evidentemente las cosas no están funcionando bien. ¿Cómo quizás? O cuando, o cuando, ojo con lo que te voy a decir, cuando una mujer se fija en un hombre por su dinero, eso también está mal. Muchas mujeres están con un hombre para que les arregle la vida y eso está totalmente errado porque uno tiene que hacer sus cosas de manera independiente. Antes de continuar con el siguiente tema, yo les quiero decir algo con respecto a esta pareja. Yo pensé que Jennifer López era como más sencilla en cuanto a elegir sus machos, pero nos dimos cuenta con Marc Anthony y con todas sus exparejas que siempre es importante el dinero que tenga esa persona para poder establecer una relación. No dijiste, Miguel, lo que le pasa a Marc Anthony por sus medios. Yo creo que ahí te faltó una suma bastante interesante porque Marc Anthony también tiene bastante dinero y faltó ese pico de cuánto le pasará Marc Anthony para la manutención de sus hijos. Antes que Analia nos cambie el canal de la noticia, Johanna, tienes mucha razón en esa parte, pero lo que también quiero aportar es que J-Lo y Alex Rodríguez definitivamente ya esta pareja estaba destinada. Alex Rodríguez se dice que según el portal 12's Up le ha bajado su fortuna después de la separación con su ex esposa porque obviamente eso fue un tema bastante fuerte. Pero yo les tengo una sorpresa. Tengo un video que yo encontré de hace muchos años atrás donde ya Alex Rodríguez se visualizaba con Jennifer López. ¿Por qué será? Vamos a ver si producción tiene el video y nos lo puede mostrar aquí. ¿Cuál sería un día de hoy sin Alex Rodríguez? ¡Jana Rodríguez! ¡Guau! ¿Es un tipo de... ¡Jana Rodríguez! ¡Un hombre visionario! ¡De la idea de venir! Ya él dice, no, yo tengo plata. Exacto, lo que miraba A-Rod eran los millones de J-Lo porque estamos viendo que J-Lo le lleva 50 millones. Si quieren balancear los pueden tirar para acá, no hay ningún problema que nosotros tres se los recibimos con mucho cariño. Y quedan los dos con el mismo capital. Pero yo creo que si hay alguien que se beneficia de alguien en esa relación, evidentemente, es Alex Rodríguez. Porque Alex está en picada, señoras y señores. Él se retiró de las grandes ligas y lo único que es ahora el novio de Jennifer López. Por el contrario, la diva del Bronx no para. Es una máquina. Canta, produce, tiene reality, se jurado, saca línea de cosméticos, hace todos los fines de año, el Joe en Nueva York. Entonces, me parece que si alguien se beneficia es Alex Rodríguez. A mí esta pareja no me convence. El tiempo verá si tengo razón o no. A mí me parece que él ha hecho loco hace muchos años y no paró hasta conseguir estar con Jennifer López. Ahora, si sus intenciones son buenas o no, lo sabremos con el tiempo. Recuerden, muchachos, que cuando esta relación comenzó, a él enseguida le aparecieron rumores de que le había metido los cuernos, nada más y nada menos, a Jennifer López, con la esposa de otro compañero de las grandes ligas. Entonces, no sé, los rumores cuando corren por algo será. Johanna, ¿qué querías decir? No, que el tema de esta pareja está relacionada con el dinero, obviamente, y comparto 100% lo que dices. Hoy en día, Alex Rodríguez, desafortunadamente, lo vemos como la pareja de Jennifer López. Lo digo desafortunadamente porque él a mí me transmite una buena energía. Me parece que es un tipo súper chévere, muy amable, la ama, la pone como una princesa, y pienso que eso vale mucho más que el dinero que tenga cada uno en su cuenta. Y, pues, obviamente, también lo que dije ahora de Mark Anthony, que le pasa su dinero a los hijos de Jennifer López, también le pasa a Alex Rodríguez con sus dos hijas que tiene con su anterior esposa. Entonces, ahí la cosa también hay que contarla, porque tener hijos con parejas, terminar y todos estos rollos, vienen consecuencias graves, y más cuando son millones. Pero, Johanna, si Mark Anthony le pasa dinero por los gemelos que tienen juntos, Max y M, es porque le corresponde. Ah, total. Cada vez que hay un divorcio, el padre tiene que proveer la manutención de los niños, y no creo que lo que le pase sea millones como para sumar el capital de J-Lo. Analia, me voy a sumar a tu defensa. Vamos a ver, vamos a ver, igual. Me voy a sumar a tu defensa. Jennifer López sí ha cambiado varias veces de pareja, pero no todos han sido millonarios. Recuerda, Johanna, que ella fue novia de un bailarín que se llama Casper Smart, y ese muchacho era un bailarín normal. Eso fue un pollo. Eso fue un pollo. Y también con Chris Jot. Y Chris Jot cambió un bailarín. No, pero la relación duró bastante. O sea, le duró. Pero Jennifer López estaba como medio alborotada y quería probar a un chico joven y pasarla bueno. Jennifer López ha salido del grupo. Ella misma estaba soltera, es Jennifer López, y si un bailarín le gustó y ambos... Ella misma lo dice. ¿Por qué no? Ella misma lo ha dicho, que estaba en un momento de euforia y quería probar cosas nuevas. Y se dio la oportunidad con este bailarín que es guapísimo y de pronto la tenía así bien chévere y dijo, me voy con este hasta donde aguante. Entonces Jennifer López se ha dado a sus gustos. Ben Affleck también. Total, eso no me queda duda de que Jennifer se está viviendo la vida y se la está gozando al máximo. Veremos cómo termina esa relación, si es que termina, avanza, se casan, ya el tiempo nos dirá. Pero hay una relación que parece que, además de problemas económicos, estaría llegando a su fin. ¿De quién se trata, Joana? Bueno, esta noticia me causó mucho impacto, por así decirlo, porque era una de las más estables en el mundo, del espectáculo, y es Kim Kardashian con su esposo, Kanye West, quienes han tenido una relación por más de siete años, una relación estable, una relación que ha tenido una fuerza bastante grande en los Estados Unidos y en gran parte del mundo. Pero muchas personas se preguntan, ¿cuál será o cuáles serán las razones por las que Kim Kardashian y Kanye West se están separando? Pues les voy a enumerar algunas. Imagínense que tras varias visitas y varios meses de terapias de pareja, ellos deciden separarse porque no han podido superar diferentes obstáculos. Uno de ellos es la salud mental de Kanye West, que cada vez cobra más fuerza y cada vez empieza a tener más delirios y a decir cosas que están fuera de contexto. Al parecer esto Kim no lo está tolerando y le ha traído bastantes problemas en la familia. Otro motivo por el cual han querido separarse es porque Kim Kardashian está evolucionando y ha decidido quitar un poco ese estigma de ser una estrella de realities. Como parecer una mujer simple, quizás sin tanto conocimiento y por esa razón empezó a estudiar derecho o abogacía, como se dice, y empezó a tener un crecimiento impresionante que ha dejado a un lado a su esposo. Por otro lado, Kanye está preparándose para ser nuevamente candidato a la presidencia de los Estados Unidos y como pueden ver, la diferencia es bastante notoria en lo que quiere el uno y lo que quiere el otro. Por otro lado, también Kanye está quejándose por las excentricidades y exageraciones de la familia Kardashian, que él no está de acuerdo. Por esa razón, él se ha alejado de la familia, de hecho estuvo separado en estas vacaciones, estuvo aparte solo, sin su esposa y con la familia de las Kardashian. Por otro lado, también se dice que Kanye ha estado muy angustiado porque la familia, las Kardashian como tal, han estado obligándolo a que asista a terapias de psiquiatras para poder estar con Kim, cosa que empieza a meterse la familia en esta relación y él no está de acuerdo. La abogada que está a cargo de esta situación, de este divorcio, es Laura Wessler, me corrige si lo dije mal, Wessler, y ella es la que está ahora en este momento haciendo todos los temas legales y es muy famosa porque es la que se encarga de hacer todos los divorcios de las estrellas de Hollywood. Entonces, ella dice que para ella lo más importante es que puedan llegar a un acuerdo económico sano por ambas partes antes de llegar a temas legales. Y hablando de temas legales, hay una casa que ellos compraron en 40 millones de dólares y le invirtieron 20 millones de dólares y es una casa que queda exactamente en calabazas y tiene una suma de 600 millones de dólares que cuesta y Kim se quiere quedar con esta casa porque dice que esa es la casa de sus hijos, donde ellos juegan y donde están actualmente. Pero que ni se quiere quedar con ella porque aunque el lote es de Kim, pero lo otro es de Kim, están discutiendo porque no saben con quién quedarse esa casa. Entonces, yo pienso que esta noticia ha conmovido a muchas personas en el mundo y la verdad es bastante, como les digo, como curioso porque no se veía venir, aunque se había insinuado, pero no de una forma tan segura como se está diciendo en diferentes medios de comunicación. ¿Ustedes creen que esto sea verdad? ¿Ustedes creen que esto sea mentira? Empiezo contigo, Miguel. Bueno, yo esta vez quiero pedir que Analia vaya primero porque hoy yo traigo una bomba con esta noticia. Así que Analia, da tu opinión que yo quiero cerrar. No, no así. Bueno, yo les comento, acá en Estados Unidos se está hablando en todos los medios de comunicación de este supuesto inicio de divorcio de Kim Kardashian y Kanye West. Yo soy una de las personas que cuando estas dos celebrities se pusieron de novios o se empataron, yo dije esto no va a durar mucho, menos cuando empezaron a parecer que esto iba para largo, iba serio, el compromiso, la ceremonia que les dio Valentino en el Palacio de Versace, es un branch divino antes del casamiento, después viajaron todos a Florencia a casarse, ya North estaba. Entonces ahí dije, bueno, esto parece que va en serio. Y después de North llegaron tres hijos más, o sea, cuatro hijos. Y ahí empecé a darme cuenta de que Kim, como muchos medios de comunicación nos decían acá, ella apostaba al matrimonio, apostaba a largo plazo, a tener una vida juntos y le ha aguantado, soportado muchas cosas a Kanye. De hecho, cuando él en el 2014-16 fue cuando suspende un concierto y le diagnostican el tema de la bipolaridad, Kim estuvo a su lado siempre cuando hace unos meses él se lanza y a la candidatura presidencial, él en ese lanzamiento dice cosas terribles, cuenta de que había pensado en abortar a su primogénita, a North. También unos días después dice que como que Kim Kardashian lo quería meter en un manicomio. Entonces Kim salió a hablar ahí por fin, a decir, por favor, entiendan que mi marido tiene una enfermedad, les pido discreción. Y siempre ha estado al lado de Kanye West. Entonces yo creo realmente acá los medios están como divididos. Muchos dicen de que esta separación de una vez por todas se va a hacer realidad y por eso contrataron los servicios de esta abogada, que es la misma a propósito de Angelina Jolie y de Britney Spears, entre otras estrellas que ha manejado los divorcios. Hay otra rama que dice que van a hacer terapia de pareja una vez más. Él está en su rancho en Wynomin, ahí pasó las fiestas, no las pasó con Kim. Y si vamos al dinero, ambos son multimillonarios. O sea, sus cuentas son de más de mil millones de dólares. Entonces yo creo que no habría mucho problema en separación de bienes porque ellos firmaron un acuerdo pronunciado y eso se sabe, se conocen incluso algunos términos de ese contrato que firmaron. Lo que no está aclarado en ese contrato es qué pasaría con los hijos. En cuanto a la casa que tienen en Calabaza, sí, Kim es la dueña del terreno donde se construyó la casa, que Kanye pagó la construcción, pero Kim también es dueña de los terrenos de alrededor, interrumpiendo para que no la anden espiando. Entonces yo creo que Kim tiene todas las de quedarse con esa casa. De hecho, se quedaría con los cuatro niños también porque considerando la bipolaridad de Kanye West, yo no creo que ningún juez en sus cabales lo deje a él con la tenencia de los niños. A ver, Miguel, ¿cuál es tu bomba? Porque estoy... ¿Cuál es la bomba? Claro que sí. Antes de soltar la bomba, yo pienso que el tema de aspirar a un cargo político también debería estar muy ligado con el estado mental de la persona. Si ya hay indicios de un tipo de desorden mental o de bipolaridad, como nos acaba de decir Analia, debe de analizar o haber algún tipo de restricción de permitirle a una persona esto. Y también, señores, ustedes que están en casa, cuando construyan una casa en común, tienen que hacer algún acuerdo antes de... No es que uno se una a una persona y ya esté pensando en separarse, pero hay que ser inteligentes y pensar en un futuro y prever cualquier situación. Ahora voy con la bomba. Joana aquí nos detalló muy bien las supuestas razones que se dicen de una manera blanca, vamos a decirlo. Pero como ya yo he dicho, siempre existe un ángel y un diablito. Y es que hay una de las razones que está sonando muchísimo en redes sociales, compañeras, y es que hay un famoso gurú de belleza y youtuber, hombre, que se dice es la razón por la cual esta pareja se está separando. Y yo tengo la foto y se las voy a mostrar a continuación, a ver si producción me ayuda. Aquí está otra de las razones, Joana, que debes agregar a tu lista de la posible separación de esta gran pareja. ¿Y cómo se sabe esto? Es que a pocos días de que el rumor de que ya por fin se iban a separar ocurriera, es un hombre que es especialista en belleza, tiene su blog en YouTube, en Instagram, donde da diferentes tips de belleza y utiliza varios productos. Y a raíz del ya que el rumor corrió de que se están separando, una TikToker llamada Ava Luis contó a través de TikTok de que hace meses ella ya sabía esta noticia, pero no lo había querido revelar porque ellos estaban juntos, pero ahora ya que Kim está tomando la decisión, ella se decidió a revelarlo. La chica puso su cara, puso su nombre y dio detalles de este posible rumor y muchas personas ya están analizando la teoría, la conspiración de que puede ser muy cierto. Así que yo me espero lo que sea. Así que compañera, no has dicho realmente, o sea, ¿estás diciendo que Kanye es pareja de él? Lo que se dice es que tuvo algún tipo de relación, no es que son pareja, pero que sí tuvieron algún tipo de acercamiento. ¿Quién con quién, Miguel? Estoy perdida, estoy en shock, todavía no entiendo. Esta foto que estamos viendo. Este es Jeffree Star, un gurú de belleza y youtuber, y se dice que este tuvo una relación con Kanji West, y esta es una de las razones por la cual se está separando con Kim Kardashian. Ay no, yo la verdad creo que esto es una búsqueda de fama de la TikToker esta para que pueda salir en todos los medios. Realmente yo no lo creo. Si tengo que decir algo, yo no lo creo. Lo que sí les tengo es el dato del acuerdo pronunciar, y acá se van a desmayar. Kim Kardashian, en el caso de divorcio, recibiría un millón por año que estuvo casada con Kanye West hasta llegar a un tope de 10 millones. La mansión que tienen en Bel Air, no la de calabazas, quedaría con todos los regalos y joyas que le dio Kanye West para Kim Kardashian. Todas las ganancias de Kim Kardashian que llegue a ganar, o sea, esto se firma antes de casarse, por todos los negocios no van a ser divididas con Kanye West. También Kanye West puso un seguro de vida a nombre de Kim Kardashian por un valor de 20 millones de dólares que no va a ser cambiado y Kim Kardashian va a ser la única beneficiaria, incluso si llegaran a separarse. Lo único que no está en ese contrato que hicieron es lo que les dije, ¿qué va a pasar con los niños? Ahí se las dejo de tarea para que hagan sus cuentas y vean que si alguien va a seguir ganando más, sería Kim Kardashian, ¿no? Bueno, cuando el río suena es porque piedras trae, compañera, ya lo hemos dicho aquí, así que amanecerá y veremos, vamos a ver qué pasa y si lo cuentan en el reality, porque como ellas todo lo cuentan, seguramente lo van a decir también, ¿no? ¡Qué bomba! Amanecerá y veremos, pero acá yo les tengo otra bomba y bomba, bomba, porque acaba de ocurrir que descubrieron un perfil de una azafata, una tripulante de vuelo en OnlyFans. Eso no sería nada raro si no fuera que la azafata es una tripulante de vuelo que ejerce actualmente en British Airways. Aparentemente, ella estaba ofreciendo servicios en cada escala que tiene con la compañía e incluso también servicios a bordo. Como si fuera poco, se saca fotitos bastante sensuales como la que estamos viendo, con el uniforme, su usuario es Airhostel71. Yo me di la tarea de buscarla y en su perfil de Facebook tiene Instagram, tiene Twitter y tiene OnlyFans, pero en Facebook dice textualmente su descripción, que es una clase, como elegante, pero muy juguetona, Flight Attendant, que va a llenarte todos tus sueños fetiches y que te va a complacer todas las necesidades. British Airways están en shock. Aquí estamos viendo el perfil de Facebook, así que si alguno está interesado en recibir los servicios de Airhostel71, ahí les dejo el perfil de Facebook. Es real, todavía está vigente. En Instagram le pedí su amistad, todavía no me aceptó, porque quiero saber más de esta chica. Lo cierto es que British Airways están en shock y dicen que van a investigar, 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 hasta llegar a las últimas consecuencias de saber la identidad de esta mujer, porque evidentemente pertenece a la compañía, ya que publica las fotos con el uniforme, algo que ellos pueden reconocer muy bien. Por otro lado, los usuarios de British Airways dicen que evidentemente no están siendo muy bien pagos y en esta pandemia todo el mundo se ha puesto creativo. Muchos, incluso famosos, han abierto cuentas de OnlyFans para poder generar un ingreso extra y que realmente esta azafata no está haciendo nada malo, sino que está tratando de generar un ingreso extra. Como en este panel tenemos un ex flight attendant, tripulante de vuelo, como le quieran llamar, yo quiero preguntarle a Miguel, que no sé qué está haciendo en el celular, me diga si realmente uno tiene como flight attendant, como tripulante de vuelo, como azafata, el tiempo como para sacarse fotos, eso es posible, uno y dos, durante un vuelo, ¿es posible encerrarse en el baño con un pasajero para un quick y para un rapidito, como esta azafata está ofreciendo? Ok, estaba buscando a la compañera, ex colega, a ver si es cierto, ya también le mandé mi solicitud, a ver, porque no se sabe, algún viajecito que uno haga y quiera compartir experiencias y hablar un poco, hay que mandarle el request, después les digo si me aceptó también, ok, tengo que tener cuidado con lo que voy a decir, ok, hay muchos cuentos que se dicen, hay muchas cosas que sí pasan, el tiempo sí hay, Analia, porque de un vuelo de seis horas que tú hagas, si acaso tú das servicio unas dos horas o tres horas, el resto de las otras tres horas queda uno vigilando a los pasajeros, pendiente de que no necesiten nada y que no vaya a pasar, recuerden que el trabajo principal de un tripulante no es el servicio, es la seguridad del vuelo, entonces como seguridad tú debes estar pendiente, obviamente hay de todo, por lo menos acá en Panamá y en muchas aerolíneas que conozco, entra cada loco como quien dice y hacen un montón de cosas, ahora lo que sí te puedo decir es que esto que ya está haciendo, por lo menos en la aerolínea donde yo trabajaba, es completamente prohibido, ilegal, tiene todas las de perder porque uno, tú no puedes tomarte fotos con el uniforme y postearlo en tus redes sociales y vincularlo con actividades que vayan en contra de los principios y valores de la empresa, entonces ella puede hacer lo que quiera, la empresa te lo dice, tú en tu tiempo libre puedes hacer lo que quieras, pero no puedes vincular la imagen de la empresa con tus actividades, mira esa foto que se tomó, esa foto que se tomó ahí con el uniforme, levantándose la falda y lo que ella escribió abajo es, los domingos voy sin panties y puso esta foto, eso es imposible, ¿cómo? No quiero saber cómo se saca esa foto en el avión, alguien, no, 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 compañeras, no, 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 compañeras, para mí, yo que fui tripulante, conozco las locuras que pasan en un avión, esto es totalmente falso, no creo que haya un tripulante tan loco, para hacerlo puede ser, porque pueden haber casos, pero para postearlo abiertamente, lo dudo, porque tú no, tú no puedes hacer eso, puedes ser una persona que una alguna vez trabajó en la aerolínea, se quedó con el uniforme y se hizo esta sesión de fotos, yo por ejemplo me hice una sesión de fotos normal, nada sexual, después de haber salido de la empresa con el uniforme, porque yo quise representar las etapas más importantes de mi vida y me puse el uniforme, pero yo hubiese, se me hubiese podido salir un tornillo y tomarme unas fotos bien sexuales o sensuales y yo puedo decir que yo soy tripulante, pero en realidad no lo soy, entonces esto le puede traer problemas a ella, porque está, ¿cómo se llama?, poniendo una mala situación a la empresa y a los tripulantes que por eso es que muchos pasajeros se sobrepasan. esa foto está sacada en el avión, eso no es montaje. No lo sé, no lo sé, pero miren, miren, aquí dice también una de las cosas que ella escribió y es, si alguna vez requieres entretenimiento para adultos a bordo, todo lo que tienes que hacer es darme una suma de dinero y disfrutarás de una experiencia completamente diferente de tu elección. Entonces, quiere decir que eso está pasando, eso está pasando y que ella... Claro que es prohibición, pero ¿sabes qué, Miguel? Les tengo antes, Joana, perdón que te interrumpa, mientras estabas hablando empecé a buscar y último momento están apareciendo más casos. Ahora parece que también hay tripulantes de vuelo de Ryanair y de EasyJet, que son dos aerolíneas que vuelan en Europa, que no solamente es Airhost 71 que tiene base en Heathrow, Londres, sino que pareciera que ahora están saltando más casos en otras compañías de aviones. Entonces, me parece que es un tema que va a empezar a picar, ¿no es cierto, Joana? ¿Alguna vez pensaste en ser circulante de vuelo? No, no, no. Yo creo que se están poniendo creativos y la idea es sacar dinero por donde sea y quizás una experiencia así para adultos puede ser muy llamativo para varias personas. Recordemos que en los vuelos se vende todo, ¿cierto, Miguel? O sea, hay hombres de estratos muy altos, estratos no tan altos, gente con la mente perversa, gente que va en busca de aventura, adolescentes, o sea, hay de todo. Entonces, yo pienso que aquí la mujer, teniendo en cuenta las necesidades de los pasajeros, ha decidido sacar a relucir este servicio para distraerlos. Me parece terrible, me parece muy mal gusto porque primero está denigrando ella y segundo, utilizar el nombre de una empresa no está para nada bien. Lo que yo me pregunto, por otro lado, ¿la compañía, la aeronínea, la tiene muy difícil? Yo creería que no. Uno a simple vista podría reconocerse, si yo trabajo con esta chica, yo podría reconocerla. Tiene unas manillitas, tiene un reloj, su fisionomía, de pronto toda esta parte es muy fácil de reconocer. Entonces, la investigación es para que ya estuviera descubierta. ¿O no, Miguel? Pasa que en British Airways no hay 100 tripulantes de vuelo, debe haber miles. El tema es que la localicen, creo yo. No, yo les voy a contar algo. Una vez, aquí en Panamá, en un semáforo, habían estas personas que son vendedores ambulantes y tenía el uniforme de la aerolínea donde yo trabajaba completito, de pies a cabeza y todo el mundo se atacaba de la risa que hace un tripulante vendiendo cosas en el semáforo. Obviamente, él no era tripulante, era una persona que de alguna manera consiguió el uniforme y se lo puso para vender sus productos. Con decirles, compañeras, que en el avión y en la aerolínea donde yo trabajaba ni siquiera podíamos cobrar propinas, ni siquiera, era prohibido. Entonces, sí, hay de todo y no te puedo negar que en esta situación y siempre hay personas que cuando llegan a los destinos tienen sus encuentros sexuales con pasajeros, con turistas y demás, pero hacerlo de manera pública y oficial una prostitución virtual, lo dudo. Miguel, ¿tú eres parte del High Mile Club? No, lo que pasa es que yo cuando fui tripulante yo tenía novia todos los años que estuve en la empresa así que yo no andaba ni siquiera pensando en eso, pero sí conozco muchos casos de compañeros como dijo Johanna, hay de todo, hay de todo. Yo creo que Johanna se rió porque ella sabe lo que es el Mile High Club y Miguel no se rió en dudas. Johanna, ¿tú perteneces a ese club? No. Es un club de viajeros, ¿tú dices? No, no, Miguel, bueno, te la voy a dejar a ti de tarea y a la gente que nos está mirando para que busquen qué es el Mile High Club a ver quiénes pertenecen o no y después quizás aquí en los comentarios de YouTube, los que nos miran a través de YouTube puedan decirnos quiénes pertenecen a ese club. ¿Quién no? Y Miguel, cuando lo descubra, nos lo dirá. Ahora hacemos un zoom. ¿Tú perteneces? No, yo tengo la fantasía. No todavía. ¿Sí? Por ahora. Ah, ok. Ok. Por ahora no, pero la tengo ahí de tarea. quedó como chino. No sé, estoy pensando. Las cosas que uno tiene que hacer antes de morir, Miguel no tiene ni idea, así que ahí lo vas a buscar. Nosotros vamos a dar por terminada las noticias y vamos a dar paso a ese gran momento que yo sé que están esperando que son las conclusiones del día donde tratamos de hablar de todas las historias sin ánimo de opender a nadie, pero con mucho humor y sarcasmo. Por eso yo quisiera que Kim Kardashian realmente vamos a ver si se separa o no de Kanye West cuando lleguen los Grammys si se hacen en marzo porque ella nunca falta para acompañar a su esposo. Entonces habrá que esperar hasta marzo en esa entrega de premios que este matrimonio Kanye West son figuritas ahí fijas todos los años aunque él no esté nominado pero siempre van porque suman adeptos, suman seguidores y postean y a la gente les encanta verlo juntos. Veremos si este matrimonio dura hasta entonces. Se acuerdan de mí el día de los Grammys en este 2021. Y por otro lado yo quisiera que J-Lo ya que hace de todo produjera, escribiera y protagonizara la película Erjo 71 basada en hechos reales de esta azafata británica que además de brindar servicio a bordo brinda otro tipo de servicios. Estoy segura de que sería un éxito. Ya me la puedo imaginar a J-Lo como Britney Spears que fui una pionera porque en el video taxi de Britney Spears ella encierra un pasajero en el baño del avión. No sé si lo recuerdan pero bueno esas fueron mis conclusiones del día y le voy a dar la palabra a Johanna. Bueno, mis conclusiones son las siguientes. Ya que Britney está presentando problemas mentales, está padeciendo algún tipo de temas ahí psiquiátricos que hay que ayudarlo pues debería montarse un avioncito para tener alguna cita con esta chica y despejarse un poco relajarse y olvidarse de este divorcio y de toda esta cantidad de dinero que tiene que dejarle a Kim Kardashian. Por otro lado me encantaría que Jennifer López y Aaron Rodríguez compraran ya que quieren comprar equipos y todo esto compraran los Grammys ¿para qué? Para que le dieran un manejo al 100% y no estén padeciendo en que un día lo hacen otro día no lo hacen porque con lo organizado que son y con los 750 millones de dólares que tienen fijo la sacan del Estado. Muy bien voy yo bueno yo lo que pienso es que a los Grammys se le debería sumar una nueva categoría y es las parejas vinculadas al gremio musical que han sobrevivido a los problemas matrimoniales y entre estas parejas nominadas deberían estar Kanye West y Kim Kardashian pero obviamente hay que ayudarlos a que sobrevivan esta terrible situación y la encargada de esto sería Jennifer López que sin duda alguna es experta sobreviviendo a relaciones y que sabe muy bien identificar quién conviene y quién no por otro lado Alex Rodríguez deberíamos mandarlo a un reto como el estilo de los realities de la isla de la tentación a que vaya en el avión donde va la azafata y que ésta demuestre todos sus encantos ante el ex beibolista a ver si es fiel o no es fiel y ahí nos vamos a dar cuenta si es el hombre indicado lo dudo lo dudo que no se resista a los encantos pero bueno en fin amanecerá y veremos yo me voy a despedir diciendo que hagan bien sin mirar a quien y respete para que lo respeten y mi frase 20-21 recuerden que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer y yo voy a dar mi otra frase que es que recuerde que no todo lo que brilla es oro ni siquiera 40 mil pies de altura en un avión no se crean todo lo que ven Miguel la tiene ahí defendiendo a todos los tripulantes de a bordo del mundo les voy a agradecer la compañía mis compañeros y a usted que nos está viendo en su casa gracias a la pantalla del más 23 y a los que nos miran luego en youtube escriban que siempre los leemos hasta una nueva emisión del happy hour mi gente se les quiere de gratis chao